Hola chicos, sean bienvenidos a mi primer video de mi canal de YouTube. Mi nombre es César y el día de hoy, como dice en la descripción del video, les voy a estar enseñando cómo solicité mi nacionalidad española. Les voy a grabar un tutorial del paso a paso para que ustedes puedan solicitarlo a través de internet y así puedan ahorrarse hasta 400 euros que hoy día cobran los abogados y puedan realizar este trámite desde la comodidad de su hogar. Así que sin más nada que agregar, acompáñenme. Genial muchachos, fíjense. Los requisitos todos escaneados en PDF que necesitan es la partida de nacimiento legalizada y apostillada. Si vas a partir del 2017, te sirve antecedentes penalizados, legalizados y apostillados, prueba de nacionalidad, la que hace con el Instituto Cervantes y el pasaporte, todas las hojas escaneadas y el empadronamiento de manera opcional, como lo hice yo. Lo primero que tienen que hacer es irse a Google, Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. Luego, en Trámites, seleccionan la tercera opción, como ven allí, Nacionalidad Española por Residencia. Clickean, entran con su certificado digital en la opción de tramitación online con certificado digital. Seleccionan el certificado de la persona la cual vaya a tramitar. Luego, fíjense, su nombre, su apellido, el número de identificación, ese sería el NIE, nueva solicitud, realizada por el interesado, crear solicitud. Y una vez allí, y en este paso muchachos, tenemos que rellenar datos personales, como el número de soporte que lo encuentran arriba y a la derecha de su NIE. Luego, nombre, apellido, lo normal. Si en hijo de 1 yo coloque el nombre de mi madre, hijo de 2 el de mi padre y en situación, caso, y en situación, caso general. Luego, en datos, para la inscripción en el registro civil, de ser su situación, tienen que seleccionar la primera. El interesado tiene dos apellidos. Y luego, en la parte de abajo, donde dice nombre, a inscribir en el registro civil, la primera letra de su nombre tiene que ser en mayúsculas. Y la siguiente es en minúsculas. Para que no les suceda como a mí, que lo coloque todo en mayúsculas y me daba error. Luego, fíjense que en la parte de abajo les dice domicilio del interesado. Tienen que colocar su dirección correctamente, tal como en el empadronamiento, para que no haya retrasos en el proceso. Luego, corroboran todos los datos, que hayan subido correctamente todo. Luego, se fijan que les arrojan el número de expediente, el modo de presentación y demás. Ya, posteriormente, pasamos a la documentación que hablamos al principio y ya le dan modificar documentación. Luego, allí, como les dije, todos los archivos tienen que ser en PDF. Y tienen que cargarlos así. Seleccionamos archivo, buscamos el documento donde están guardados. Y, importante, todos los archivos tienen que, no tienen el nombre, no tienen que llevar espacios. Tiene que ser partida de nacimiento, apostillada, todo pegado. Para que el sistema lo pueda coger correctamente. Fíjense que, en mi caso, no hubo ningún tipo de problema. Y ya, así como subieron la primera, que en este caso yo subí certificado de país de nacimiento, tienen que subir todas. Y se los va añadiendo, justo en la parte de abajo, todos los documentos que han subido. Tildamos la opción notificación. Luego, en el caso de que deseen recibir notificaciones electrónicas, como lo es mi caso, seleccionamos esa acción y avanzamos. Le damos guardar. Luego, en la parte de arriba, nos vamos a exámenes. Quiero aportar una prueba de conocimiento social. Seleccionar archivo. Prueba de nacionalidad sin espacios, como ya le mencioné anteriormente. Que es la prueba que hace con el Instituto Cervantes. La vamos a abrir y adjuntar documentación. Una vez allí, documento adjuntado correctamente. Verificamos que efectivamente se subió. Y clicamos en guardar. Una vez estamos allí, nos vamos al área de tasas. Seleccionamos la opción que más cómoda nos sea. En mi caso, pago electrónico. Luego, realizar pago electrónico. Luego, el importe es de 104.5. Yo coloqué que me lo debitaran directamente de mi cuenta. Coloqué el número de cuenta y le doy cargo en cuenta. Y como lo ven, es sumamente rápido. Te arroja un número de justificante. La fecha en que recibiste el pago. Y dice, guarde un lugar seguro. El NRC. Le haces una foto, lo escribes, como prefieras. Luego, una vez hecho, le damos resumen y envío. En la parte de arriba, corroboramos que todos los datos se hayan subido correctamente. Tanto la documentación como la prueba de nacionalidad. Y el pago de tasas. Le damos firmar y enviar con nuestro certificado digital. Nos arroja una opción para firmar a través de su pasarela. Y una vez cargue, nos dice solicitud guardada correctamente. Es decir, nos arroja el número de solicitud, el número de registro y un justificante que en mi caso yo me lo descargo y lo guardo. Tómense su tiempo. Rellenen cada uno de los datos de manera correcta. Lean, ya que cada error lo que hacen es retrasar el proceso. Sigan el paso a paso. Con este método, mis dos hermanos han obtenido la nacionalidad en año y medio aproximadamente. Entonces, como lo ven, yo lo he cargado, lo he solicitado y ahora solamente toca esperar. Si quieren algún otro tipo de tutorial para trámites que se tengan que realizar aquí en España, háganmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para cuando suba un video nuevo. Sin más nada que añadir, me despido. Que tengan una excelente semana.